Enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos Soñar que somos novios, juntos despertamos Que andamos por el mundo y que juntos viajamos Pero eres mucho para mi Enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos Soñar que somos novios, juntos despertamos Que andamos por el mundo y que juntos viajamos Pero eres mucho para mi Recuerdo la primera vez que entraste al salón de clases Me acerqué con timidez, mucho gusto me complace Pero por mi estupidez Se me traparon las frases Se burlaron unos diez Tú dijiste pepepepe Pero qué haces Te burlabas de mí Yo he atontado en tu sonrisa Supe que ibas a la iglesia Yo empecé a asistir a misa Para ti era un...